Yo sé que es mucho envidioso es que le duele que estemos de vuelta, pero para todos esos malvarios que se aprovecharon de nuestra ausencia, lamento decirle que Gaisel y Nile están aquí. ¡Otra vez! Ustedes creen que íbamos a morir, ninguno de ustedes que asegure nuestra muerte, que volvimos pa' dejarnos sentir. Vuelven los sobresalientes, si ustedes creen que íbamos a morir, ninguno de ustedes que asegure nuestra muerte, que volvimos pa' dejarnos sentir. Vuelven los sobresalientes. Sí, la game se repite nuevamente, oh, la llegada de H.N. los sobresalientes, nadie fue hasta quien querían parecerse, pero ya llegamos, ya no hay tiempo pa' esconderse. Oh, me copiaron, se delataron, me quieren quitarle el nombre, diciendo que yo no soy el sobresaliente, que eso está patetizo, por ello chúpamelo con corriente. A ver si inventas algo creativo, y aquí remarco otra vez, lo que soy, lo que voy a hacer, pero aquí van a ver que venimos de Underworld, H1 y N1, tú por si me escóndete, seguimos poniéndolo a temblar, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 7, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 10, 12, 3, 6, 7, 10, 12, 12, 7, 8, 9, 10, 12, 9, 9, 10, 13, 14, 13, 19, 13, 15, 20, 15. Ninguno de ustedes que asegure nuestra muerte, que volvimos pa' dejarnos sentir. Vuelven los sobresalientes. Si ustedes creen que íbamos a morir Ninguno de ustedes que asegure nuestra muerte Que volvimos pa' dejarnos sentir A ver, vuelve lo sobresaliente En este género me siento superior Me pare frente al espejo y hable con mi interior Me dijo que no me dejará Que de letras tengo una almería Y que nunca se me acabaran las balas Que en estos tigros de inteligencia Les molesta mi presencia Y les dejo una advertencia Que les tengo su sentencia En la mía juego vivo Aprendo un feeling Y me te escribo Y la película diariamente me la vivo Asesinando en la letra Zumbando como metro en tu cabeza Se derrite bien discreta Y mientras agoniza con tu excreta Escribo en tu camisa Dos quieras clase de un sobresaliente avisa Seguimos poniéndolo a temblar Un rato acaso Caliente va Again, again, again Volvimos Again, again, again Otra vez Oye, somos los sobresalientes Hey Selena L Y este es nuestro mistake Again Así que salgacen del medio Porque les queda poco tiempo Odi, el psicodélico Otherworld Más na' que hablar Más na' que decir Solamente mucho que escuchar Oye, quiero Nosotros vamos a coger nuestra posición Again Again